Música Tenemos un grupo aproximado de 70 gentes organizada entre varios clubes de Saltillo y Monterrey Música Música Y bueno pues rellenamos 8 trailers, 4 fulls y pues ahí venimos, como ves compadre? Ay perdón, estamos bajando las unidades de los Razer, los Maverick y llevándolos al Hotel City Express que es el Hotel Ceres Bueno aquí espartanos presentes, aquí en Cerro Chaco 2017, Ramón es integrado de la logística, aquí mi estimado güero integrado de esporte técnico Ya estamos aquí, ya llegamos aquí a la Levento y ya estamos listos para seguir rodando y una experiencia más para el motoclub y bueno también para Tepe Motors México Música 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 Que tal amigos, nosotros somos los Generales de Saltillo, Coahuila, disfrutando Jarochazo 2017, saludos raza, buena ruta Música 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 ya tuvimos la junta de pilotos y pues bienvenido y gracias a todos aventura representa los mejores eventos aquí estamos presentes un saludo mañana nos esperan 220 kilómetros de adrenalina y velocidad pasando primero por las dunas de cantón lizardo posteriormente agarraremos una brecha para de competencia para ir probando los pilotos su velocidad y su destreza y se vayan divirtiendo conforme van pasando los kilómetros posteriormente tenemos un paso de río y ahí tendremos nuestra comida del jarochazo 2017 subiendo después de la comida unos pasos técnicos pasando hacia yanga donde tendremos el primer paso de unas vías férreas de 1810 posteriormente tendremos también un paso técnico de río posteriormente llegaremos a la ciudad de córdoba los 300 caballeros donde tenemos nuestra segunda cena de este jarochazo 2017 ahí concluiremos nuestros 220 kilómetros de ruta y 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 buenos días All desde Monterrey venimos de quadriders estamos alistando para salir el primer día aquí en Jarochazo el mayor contingente que venimos ahora es en cuatrimotos dejamos a un lado los carritos pero aquí andamos esperamos divertirnos que nos llueve un poco en la ruta y a divertirnos. ¡Ánimo Aventura Off-Road! Esta nueva para nosotros en el norte, por primera vez haciendo aquí los Corriders, esperemos que esté buena, porque ya hemos escuchado que está muy buena. Hasta aquí, Yucobuila, venimos hasta acá, a estos hermosos paisajes de Veracruz. Para salir al recorrido del Jarochazo, deseamos que todo salga bien, y a todos los participantes también les deseamos éxito, y que todo salga muy bien en este recorrido. Que lleguemos todos como nos vamos. Demasiado, Yucobuila. Muy bien. Estamos muy contentos de recibirlos en el estado de Veracruz, y especialmente en el municipio de Boca del Río. Con un bellísimo escenario, lleno de vida, un precioso día, va a estar extraordinario el tiempo. Y bueno, para nosotros lo importante es que vengan, y que se den cuenta de lo hermoso de los paisajes, y de los terrenos que se pueden utilizar, en los carros todoterreno, en el estado de Veracruz. Muy buenos días, mi nombre es Wilbert Bagaña, venimos de Yucatán, acompañado con los de ATVs Paraíso, que ya me adoptaron, soy su futuro presidente, vemos aquí a todos. Les deseamos una excelente ruta a todos, muy buena suerte. Solo les recuerdo una cosa, venimos a divertirnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, Marte! ¡Semper día! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo desde el puerto de Veracruz. Estás viendo Aventura Off Rock. No le cambies. No! 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 Excelente mi hermano! Creo que es uno de los puntos más agradables que he vivido. No! Es trabajar presente! ¡Descente! Una técnica muy diferente a lo que comúnmente hacemos, pero bueno, nos pone a prueba a nosotros como pilotos y a los carros, que son resistencias perfectas. ¿Estamos muy bien? ¿Qué es la verdad? 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 Bueno, aquí viene muy buen Kike Santos, en la parte posterior el organizador, y la verdad de estos organizadores que no nada más están pendientes, sino que hacen ruta, y hacen ruta vigilando y buscando los puntos técnicos, estar presentes, para que los participantes tengan la mejor de las atenciones y la mejor de las experiencias. Este tramo estuvo técnico, muy muy divertido, bastante divertido, es gente la que pasó por ahí, gente con experiencia, realmente, no, dicho con humildad, o sea, no es, aviéntate y a ver qué pasa, es, dale, si sabes hacer lo que debes de hacer en una bajada de ese tipo, en unas curvas de ese tipo, necesitas saber qué hacer, si te asustas, pierdes, hasta que no estás en el piso, estás tirado, mientras, no, no te des por vencido, quédate de arriba de la moto, y la moto va a ser lo suyo. Armadillos desde Monterrey, vamos a agarrar el extremo mayor, ok, para que quede en la historia. Aquí, hacer deporte, pura gente con deporte, la chefe no la toman en cuenta, es patrocinio. Manda saludos cabrones desde Puebla, cabrones. Ah, que armadillos, 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 armadillos. Ahí venimos, ahí venimos en el primer pasito técnico, perro difícil, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, pero cuando estuvimos, híjole, mucho trabajar, mucho trabajar aquí que la raza de, ayudando a, Puebla, a dar contrapeso, y que nos ayudan aquí nuestros amigos de cocodrilos de Puebla, saludo a la raza de On Road, y aquí seguimos. ¡Guau, Roger! ¡Guau, Roger! ¡Saludos, On Road! ¡Aventuras On Road! ¡Siempre en los mejores momentos! ¡Sorpedillo! ¡Eso! ¡Va, ya pasaste, camarito! ¡Siempre en los mejores momentos! No, para mí sí te digo que, yo ya lo deseaba y la convivencia con la gente, todos te apoyan, todos te conviven, todos, muy bien, la organización, muy bien. ¡Siempre en los mejores momentos! ¡Libres y locos! ¡A la noche! Para mí el monte, la naturaleza es, y lo hago ahora con mi hijo, yo a mi hijo los fines de semana en Monterrey, cero estar en la ciudad, vámonos al monte, se viene conmigo. Y vámonos al río, y vámonos a la naturaleza y a aventar piedras, y me gusta todo esto, me gusta el instinto explorador, todos lo traemos dentro, nomás es que te lo prendan, y cuando te lo prenden, ya vale, ya vale. Los carros se patinan en los rieles del ferrocarril, entonces tienes que tener mucha paciencia, porque si no te truenan las llantas. Entramos en brecha. Los quiere, este, domesticar, pero no se dejan. Es difícil, es difícil, estás diciéndome, allá huele a habana quemada. Buenísima la ruta, la organización también muy bien, la verdad venía casi con mis dudas, la verdad súper ruta, yo creo que a mí me gusta hasta más que el vallardazo. Me quedé atorado en los rieles, y de repente empieza a gritar la gente, ahí viene el tren, y afortunadamente entre el que me andaban jalando y que le echaba un fierro a todo el mundo para empujar, este, y me bajaron y a los 15 segundos pasó el tren, así, pum, menos. Toda la gente, porque donde quiera que pasábamos, de cualquier manera, siempre nos decían adiós, pero no solo adiós, sino que también sonriendo, ¿no? Y, 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 eh, niños, adultos, de todos. Adiós, adiós. No veníamos ahí preparados con el, con el 4x4 y no pensamos que nos fuera a jalar, y se levantó la llanta delantera donde se iba a caer al, al, al barranco del carrito, pero no, la pericia de mi compadre mete el lujulo en 4x4 y salimos adelante. Qué bueno, qué bueno. Pero ahí vamos, ahí vamos. Saludos para los Moobies. Saludos, Moobies. Puro extremo. No se siente esto, wey. No, nada, 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 nada. Quienes, un desambre. No, 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 no. No, nada, 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 nada ¡Suscríbete al canal! Los pasos más recomendados aquí para Jarochazo, totalmente recomendado, los invito a todos y este es un paso que vamos a tratar ahorita con los vehículos que traemos, a ver cómo pueden pasar, a ver si ahorita nos hacen la muestra para poder grabarlos, a ver y seguir la aventura de todo el camino. ¡Suscríbete al canal! Adrenalina todo lo que da. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos, arriba Tabaco Muy diferente, ruta nueva, muy, muy buena, muy buena ruta, las dos, el año pasado de ayer, muy buena Chazos 27, vale la pena o no, vale la pena, está chingón Este paso es muy sencillo, prácticamente es el centro, brincas las piernas que están aquí en la base Y estás del otro lado, sin problema, sin problema, por el centro hermano, por el centro, menos centro Vámonos, vámonos, sí señor, dicho, así estaba asignado, así estaba calculado, así funcionó Excelente, saludos raza, pásenla bien, así estamos nosotros disfrutando esta gran ruta Un saludo para todos los que se ponen a hacer mecánica en un solo lugar donde nadie puede más pasar Les encargo que estiren y se salgan a un ladito para poder hacer mecánica y dejen pasar a los demás No nos estorben, saludos No nos estorben, saludos Bien, gracias a Dios, una aventura muy padre, nueva para el Jerochas 2017 Cambió totalmente de los años anteriores a esta, recomendable Y pues aquí el grupo Tulancingo, como siempre bien aguerrido, muy padre, creo que todos se la pasaron muy bien Le echaron muchas ganas, Saldo Blanco, gracias a Dios Llega como dicen en la última, en la recta final, supuestamente el tramo que nos falta es la cereza Vamos a ver que sorpresa nos tienen aquí los veracruzanos, una experiencia pues bonita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No le cambies! ¡No le cambies!